Telen a Carlos, Carlos ha llegado a generar yo creo que por ahí unos 30 mil, 40 mil dólares al mes haciendo trading Y Carlos ni siquiera es trader Un parcero que es un man multimillonario que me mostró la cuenta y todo Como que vea pa, yo lo conozco a usted, a mi me gusta mucho lo que usted hace Yo soy un multimillonario pa, tengo una cantidad de plata ni la hija de puta Era una actitud chimba, el man papi tenía buena energía Y me mostró los ingresos pa, estamos hablando que un man que le entran semanalmente 200, 300 mil dólares 400 mil, me entienden Y el man me decía que le gustaba mucho lo que yo hacía porque yo era el único influencer que no hacía publicidades engañosas Y me empezó a hablar por ese lado y después me dijo vea brother, yo realmente soy un trader Y yo quiero trabajar con un C, ¿por qué? Porque yo sé muchas cosas que mucha gente no sabe en Colombia de los traders Ahí mismo pa lo frené yo en seco y le dije a ver Pabea, usted me puede ofrecer 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, 100 mil, eso me lo han ofrecido a mí un montón Carlos sabe que nosotros tenemos ofertas de eso todos los días Y nosotros ya estamos cansados de rechazar ofertas de las mismas personas que le quitan plata A las personas normales, me entienden, a los pobres Por la vuelta del trader Y yo le dije, con más razón si usted dice, escucho Que yo soy una buena persona y que le gusta lo que hago y que no le roba a la gente Por esa misma razón Yo no puedo trabajar con usted hasta yo no analizarlo completamente Y el man me cayó tan bien bro Que voy a tener una reunión con él En el próximo lunes Voy a tener una reunión con él y con Carlos ¿Por qué? Porque huevón, a ver, hay un beneficio de la duda, si me entiende Que uno tiene que hacerlo a la persona Y el beneficio de la duda y lo que hay que hacer No es que muchachos, realmente, escucho, no es algo que Vea, yo creo que hay una probabilidad del 90% de que yo le diga que no Más que todo por el hecho de que la gente aquí en Colombia Tiene muy mal visto el trading Entiendan que en la USA los multimillonarios son traders Sino que aquí en Colombia la gente hace cursos Que es totalmente diferente, papi Ustedes tienen que entender eso El trader no es estafa Eso no es estafa, papi No crean que hacer trading y eso es estafa Lo que es estafa Es la gente que dice Vea, métasen a mi curso Que van a ganar mucho dinero Eso sí es estafa, papi ¿Sí me entienden? O sea, lo que la gente no entiende es eso Entonces imagínense cómo está ahorita Por ejemplo, Carlos Carlos es un marica Que, pregúntenle a Carlos Carlos ha llegado a generar yo creo que por ahí unos 30 mil 40 mil dólares al mes haciendo trading Y Carlos ni siquiera es trader ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Yo no cuento eso para decirles Voy a hacer una publicidad con él ¿Por qué? Porque yo sé que en Colombia Todo el mundo Vea, yo estoy hablando de eso y todo el mundo Oh, ya cayó Ya cayó, papi Vea, yo les voy a decir algo A mí A mí no me pueden comprar Porque es que yo soy millonario, papi Y me vale una puta verga En Colombia, pero lo soy A mí nadie me puede comprar No me puedo comprar el gobierno No me puedo comprar nadie Entonces a mí no me digan esas hueonas Que jamás me... Vea, si yo me siento con ese man allá Es porque a mí me gustan estas cosas, papi A mí me gusta aprender A mí me gusta, gonorrea Darle el beneficio de la duda Y si un man está ganando 400 mil dólares Gonorrea al mes Sin tener cursos Hay que escucharlo No es que yo vaya a coger y venir acá Ey, marica, bien este Yo les digo Como yo sé que ustedes tienen relación del trading con estafa Yo nunca voy a traer algo acá Que ustedes piensen que yo lo estoy estafando Ustedes me conocen Yo no soy así Y jamás voy a ser así, pa A mí me pueden decir lo que sea Pero yo a mi comunidad Nunca en la puta vida Le voy a robar Por más plata que me den O sea, yo me acuerdo que yo no tuve nada, bro Yo quiero que ustedes se queden eso en la mente ¿Me entiende? Yo nunca le voy a robar, pa Nunca voy a hacer que ustedes inviertan en algo Que les puede quitar plata Porque es que ustedes me dieron todo O sea, huevón, eso sería absurdo Cucho, la gente que hace eso Pa, gente sucia Cochina Grosera ¿Sí me entiende? O sea, esas personas pa Gonorra no tienen ni principios Huevón Yo eso lo tengo desde que soy chiquitico Y por eso estoy donde estoy Les cuento esto, huevón Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta Porque el Ey Yo no les estoy diciendo que cojan y inviertan en un curso Ni nada Les estoy diciendo también que aquí tienen esa mentalidad De que el trade El trading y todo eso Eso es estafa Eso, vean El trading no tiene nada que ver con estafa Pa Le voy a decir estafa Son las personas Que supuestamente tienen cursos Para volverlo a ser millonario Eso es otra cosa totalmente diferente Entonces los millonarios que hacen trading ¿Qué? Que ni siquiera se conocen Que son incógnitos ¿Cómo ganan plata? ¿A quién le están robando? A nadie Pa Personas que saben hacerlo Personas que saben hacer la vuelta Lo malo son los cursos Y las personas que utilizan eso a su favor Al sensei Yo conozco al sensei Es un marica en TikTok Que sube clics Mensajes motivacionales Yo creo que ni siquiera tiene curso Tiene algo gratis Por ahí que le da a la gente Y ese man es un monstruo Ese man es un monstruo Si no que nosotros acá estamos muy desactualizados No sabemos cómo es esa vuelta Pero es muy importante aprendelo O sea, a mí me parece Hijo de puta, bro Porque yo sí tengo parceros, cucho Que hacen esa vuelta Y les va muy bien ¿Me entiende? Entonces, cucho Hay gente que dice Hey, díganme dónde invertir Pues, huevón Yo antes de meterle, digamos Un millón de pesos A una apuesta Atlético Nacional Millonarios Pues prefiero meterlo en trading A ver qué Vean por ejemplo Qué es el trading Vean, les explico Por ejemplo Nosotros Todo lo que me paga mi Kik Me lo paga en criptomonedas Y nos lo pagan Una moneda en específico Y esa moneda Es una moneda estable ¿Qué pasó? Que la última vez Que me pagó Kik La moneda subió Eso significa Que subió mi sueldo ¿Me entiende? O sea, que si yo hubiera tenido Plata ahorrada en esa moneda Pues hubiera hecho el doble O el triple De lo que tengo Y sin robarle a nadie Eso es cuestión de investigar Tocaría que probaran unos meses Primero usted Y después nos dice Cómo le va No, Quintero En realidad no es algo así Pero vean Realmente, bro Yo lo que voy a hacer Es sentarme con él A aprender Y que me diga Qué tiene en mente Cuál es su propuesta ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo importante Y después, huevón Lo que él me lo diga Lo que nos diga a nosotros Los consejos que me den Yo los pongo en práctica Y después de ponerlos en práctica Y después de ver Cómo son los resultados Ahí sí yo podría estar hablando Con él Para decir Listo Vamos a hacer lo siguiente Si usted quiere Pa, vean Entiendan algo Cucho Y es una mentalidad Que tenemos nosotros Y tiene Carlos también Carlos y yo Siempre hemos hablado lo mismo Lo pueden preguntar a él Ustedes saben que Carlos Es un genio Pa, nosotros siempre hemos dicho A nosotros nos conviene Que la comunidad de nosotros Tenga plata A nosotros no nos conviene Robarle a la comunidad Por eso nosotros Nunca, Cucho Hacemos algo Que ustedes les quite dinero Por eso cuando nosotros apostamos Le decimos Los que apuesten Que sean personas Que tengan plata Y tengan Bajo su responsabilidad Pero es muy importante Cucho O sea, imagínense Si yo tengo una comunidad Que tiene plata Pues todo el mundo Se suscribe Y todos ganamos Ustedes ganan Yo gano Por eso es que nosotros Les tiramos los datos Por eso es que nosotros Les damos consejos de vida De lo que nosotros Hemos vivido A todos nos conviene Tener plata Pa, pisa la mejor Cucho Las redes sociales Apenas están empezando Ustedes que saben Ustedes que saben Que nosotros vamos a ser La primera comunidad Que todos nos vaya muy bien Eso Hay que tenerle fe Bro, me entiende Hay que tenerle fe Pa Y yo quiero ser Una de esas personas Que les ahorre el trabajo A ustedes Que les ahorre Mucho tiempo O sea, ustedes no saben Cuantas reuniones Nosotros hemos tenido Que nunca se han dado Me entiende Porque llegamos Nos parece que es algo Que no nos va a funcionar Y nunca se habla de eso Y nos han ofrecido Un montón de dinero Y donde vamos a ir También nos ofrecieron Un montón de plata Pero vamos es a escuchar No vamos es a recibir A decir Sí, vamos No, pa Ustedes saben que Ey Hue puta Como si uno no tuviera Liga Por no venderse Por 30 mil 50 mil dólares Paso Se puede conseguir Trabajando duro Cucho No todo es así de fácil Pues que venga Carlos Y le dé la charla Para que otra gente Externa solo por plata ¿Cómo así? Yo estoy suscrito En todas las plataformas Donde streameas Pero menos aquí Porque no eres el único Que hace streaming Gracias papi Muchas gracias No y gracias A todos los que tiran La buena siempre El trading es una chimba Eso te saca de pobre Si le metes moral Si bro Si no que Vean por ejemplo Se va a España Y la gente Mucha gente hace trading Es más Usa un Starbucks Starbucks en España Y la gente haciendo trading Ahí en los computadores O sea les gusta Y es chimba Pero aquí tú dices Trader Gonorrea Papi Eso es de una estafa Esto, esto, esto ¿Por qué? Porque aquí Aquí gonorrea Son una mierda Es la verdad Para que no quieren Hacer las cosas bien Cuando iniciaste en el stream Tus primeros stream Eran con cámara o no Los primeros primeros no Los primeros primeros No eran con cámara No tenía plata Para la cámara Huevo Primero Antes de yo hacer una publicidad Nosotros analizamos Muy bien la página Porque cree que nosotros Nunca hemos estado envueltos En hueonas De ay le roban Usted nunca Papi Imagínese Yo que soy tan funable Hace rato Debería haber estado En problemas de eso Sino que nosotros Nos cuidamos mucho De eso weón Me acuerdo que la otra vez Hicimos una publicidad Con una marca de zapatos Una tienda de zapatos Y la tienda colapsó Conorrea Compraron como 200 pares En un momentico Y no